Producción de Musicales Cáceres Anda, baila Salí de mi pueblo por tierras lejanas Vengando destino para sobrevivir Ese signo tan cruel que yo habré tenido Para andar llorando por estos lugares Anda, Bajastaya Sufró con ausencia, madrecita linda Porque hoy comprendo que la vida es tan dura Que el destino tan cruel Yo habré tenido para andar llorando Borracha y perdida ¡Así, así, así, así! Genoveva, aquí es el destino de todos los provincianos Luchamos, sufrimos, lloramos Pero al final triunfamos Para ti, mamita linda Genoveva, Guzmán, Tomasa, Flora y Gerardina Cáceres Salí de Andarapa por tierras lejanas Buscando destino para sobrevivir Porque mi mamita se fue para siempre Porque mi mamita nunca regresará Sufró con ausencia, madrecita linda Porque hoy comprendo que la vida es tan dura Que el destino tan cruel Que yo habré tenido para andar llorando Por estos lugares Seguiré luchando, buscando mi destino Más da que algún día Ya trionco en la vida Seguiré buscando, buscando mi destino Más da que algún día Ya trionco en la vida Y saludamos también para tu orgulloso padre ¡Dónde lo que hace! ¡Como baila, como goza, como baila, como goza! ¡Como chelea! ¡Vamos, geno, genovemba! ¡Hueba, hueba, hueba! ¡Esa huevecita! ¡Llévame a Andarapa, genovemba! ¡Quiero ser de la familia! ¡Preséntame a tu prima! ¡Pues vámonos, jaimitos! ¿Y dónde está la gente de chincheros? ¡Chalavera! ¡Uriba! ¡San Jerónimo! ¡Pacucha! ¡Y nuestra tierra, Tahuayla! ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¡Chinita!